Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Kiko Hernández ha encontrado por los pasillos de Telecinco a Marta Riesco, que estará en directo en ya son las 8 tras todas las informaciones que se han dado sobre ella en las últimas horas, hasta ha afirmado Alba Carrillo que podría haber boda entre ella y Antonio David. Kiko Hernández va en busca de Marta Riesco por los pasillos de Mediaset. A mí no me molesta nada, tengo un sentido del humor increíble, le ha dicho ella al colaborador cuando le preguntaba por el camerino que le han preparado los compañeros en el baño tras haberse hecho con él. Tras esto, juntos han podido ver el vídeo que el compañero German ha hecho sobre ella, en el que incluyen sus tan comentados vídeos en las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el camerino y las quejas de algunos compañeros. Jorge Javier consigue hablar con ella y responde a sus preguntas. La periodista ha abandonado el directo antes de dejar que terminase el vídeo del redactor mientras las cámaras de Sálvame le han seguido por los pasillos de Mediaset. Jorge Javier ha hecho un asalto al lugar donde se ha refugiado y le ha hecho la pregunta que todos esperaban, la posible boda, me gustaría casarme, claro que sí. El presentador ha querido saber si ella es consciente de dónde se ha metido con esta relación y ha sido rotunda, sí sí, lo sé, lo sé. La periodista sale en defensa de Antonio David ante Jorge Javier. Pero esto no ha sido todo, la periodista ha sacado la cara por Antonio David y le ha defendido cuando Jorge Javier se ha referido a él como el penas, no me gusta que le llaméis así, no me gusta que le faltéis el respeto a nadie. Es muy divertido, con que le llaméis por su nombre. Y también ha confirmado que no ha ido a verle a su función por ella misma y no porque su pareja se lo haya dicho, nunca me ha impedido nada, le llamas el penas, ¿cómo voy a ir? Siempre le estás diciendo cosas que cuando quieres a alguien no puede ser. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!